¡Suscríbete! 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 Y así es como queda entonces el plato terminado. ¿Eh? Se lo podemos despobergar un poquito con esta harina. ¿Vamos a comer? ¡Vamos! ¿Vamos a comer tarántula? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya está listo y servido! ¡Sos todo un caballero! Me trajiste a comer a este restaurante. Te traje una de las tarántulas más lindas. Acá está la tarántula. ¡Ah! Vamos a cortar la tarántula porque es un poquito grande la tarántula. Bueno, te doy un pedacito, dale. La parte que se come en realidad es toda esta parte de atrás, que es la parte más rica. Más exquisita. Uy, se me come. No tenés muy cuchillo. No tenés mucha fuerza. Ahí va. Mejor con un cuchillo de un teneo. ¡Ahí se viene, eh! ¡Ahí se viene, señoras y señores! ¡Se viene el bocado para Marlen! ¡Se viene el bocado! ¡Se viene el bocado! ¡Se viene el bocado! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Me da! ¡Adentro! ¡Mmm! ¿Y? ¡No, está loco este pibe! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Loco! ¡Es proteína! Lo comen los indios porque no vamos a pagar uno a nosotros. Si ellos lo comen es porque en su lado le están viviendo todavía. ¡Se te ve bien, Marlen! ¡Se vaya bien! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí, papá! ¡Ahí sí! ¡Andre Sí! Comixillo Vámonos 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 Vámonos. Well there's a Juan. You know? How are stressed. Gracias.